De manera virtual este jueves 28 de enero, el movimiento ciudadano Chao Duque, que impulsa el senador Roy Barreras y que busca revocar el mandato del presidente Iván Duque, instalará su comité en el departamento de Córdoba. Según el senador impulsor de este referéndum revocatorio, el movimiento ciudadano Chao Duque tiene una participación de corrientes políticas como Liberales, Partido Verde, Polo Democrático, Colombia Humana y personas sin partidos que sientan una gran decepción por el gobierno del presidente Duque, así lo indicó el senador. Y yo lo digo con mucho respeto en tierras cordobesas que generosamente le han entregado su corazón durante mucho tiempo al uribismo y que aún tienen la ilusión de que el uribismo los proteja. Los gobiernos están para proteger la vida, el patrimonio, el territorio y eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que nadie tiene vacunas hoy, todo el mundo está en incertidumbre. Lo que está ocurriendo es que se perdió el control del territorio y en Córdoba la gente lo sabe, están regresando las vacunas y las extorsiones en grupos ilegales sin ningún control. La ley otorga seis meses de plazo para la recolección de los dos millones de firma de referéndum revocatorio. Sin embargo, Roy Barrera señala que esperan lograr este propósito en los primeros tres meses. Esperamos el primero de febrero que la autoridad electoral nos entregue los formularios físicos y digitales. Hemos exigido desde hace dos meses que los formularios también sean digitales por la pandemia para facilitarle a las personas expresarse con su firma digital. Gracias. Gracias. Gracias.